¿Qué tal Gaby? Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día tan especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares. Así que ponga mucha atención Huerta. ¿Listos muchachos? Listo. ¡Listos! Son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz cumpleaños! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo cantaron los terodactilos Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio ¡Levántate, perezosa! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas Nos puedes buscar por Ángel Clásico Recuérdalo bien, Ángel Clásico Deliciosa relajación Infusión herbal es una deliciosa mezcla de bálsamo de limón, pasiflora, lavanda y manzanilla que te acompañan tus momentos de calma y relajación para terminar tu día de la mejor manera El bálsamo de limón contiene numerosos compuestos y puede contribuir a crear una sensación de calma y relajación Contiene antioxidantes provenientes del bálsamo de limón Endulzado naturalmente con stevia Sin calorías ni cafeína Adquiérelo ya en nuestra tienda ángelclásico.com Asociado Independiente Herbalife ¡Gracias! 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 ¡Gracias!